...con la diputada por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, que ya se encuentra en línea para charlar un poco con nosotros luego de una sesión y también de lo que se está viviendo en la provincia de Santa Cruz o también a lo largo y ancho de nuestro país. Uno de los temas que queremos charlar con ella es justamente sobre este veto que se trató en una sesión extraordinaria con respecto al financiamiento de las universidades, su postura y bueno, también un poco lo que compartir, lo que se dijo y su trabajo legislativo. ¿Cómo le va, diputada Janina, para FM Tiempo, para la Cuenca Carbonífera, la saluda? ¿Cómo está? Hola, Janina, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, acá, ya en Río Vallejos. Bien, bueno, diputada, la verdad que esto trajo muchísimo en cuanto a cola, digo, de lo que sucedió ese día que estuvieron presentes junto también a sus pares, colegas de la provincia de Santa Cruz, las distintas posturas, de acuerdo un poco a esto que ya usted había adelantado en los medios de comunicación, cuál iba a ser su voto respecto a este tema de las universidades. Sí, a ver, el tema de las universidades es un tema que nos atraviesa a todos, pero a los santacruceños, y yo me permito en esto ser muy localista y muy aferrada a mi provincia, es sumamente preocupante el desfinanciamiento de cualquier universidad, pero en Santa Cruz es aún peor, y en la Patagonia es aún peor. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros nos es muy difícil pensar en enviar un chico a estudiar a otros lugares, a la UBA, a la Universidad de Córdoba, se requiere tener un ingreso que permita el sostener a un chico fuera de la provincia, con todo lo que eso significa. Entonces, es muy importante el financiamiento de las universidades de la Patagonia, la de Santa Cruz, la UMPA, la UTN, porque con lo que nos cuesta a nosotros conseguir docentes, lograr el funcionamiento, y es el único lugar donde tienen la gran mayoría de nuestros hijos para lograr eso de su capacitación, su preparación, lo que los prepara para la vida, y de esa herramienta tan importante para la vida, que es que se puedan capacitar. Hoy, por falta de financiamiento en algunas áreas, tenemos a la UMPA que no puede completar determinados cargos para que algunos chicos que estarían para recibirse, o cursando un año, puedan cursar una materia que les permite o recibirse o pasar de año en su carrera. Entonces, yo la verdad que no puedo comprender que no se consigue que esto es una prioridad. La educación es una prioridad, tanto la educación nacional y la educación universitaria, como la educación primaria y secundaria, que es el basamento para llegar luego a la universitaria. Por lo cual, también creo que los diputados provinciales y los ciudadanos tienen que mirar con mucha atención el presupuesto provincial también, y cuánto se va a destinar a la capacitación docente, a cubrir a todos esos cargos docentes que están faltando en Santa Cruz, a la infraestructura de las escuelas, que está realmente muy, muy deteriorada y sin financiamiento. Entonces, hay que mirar también el presupuesto provincial cuando se presente y ver cuánto también se invierte, porque primaria y secundaria son las bases para después estar hablando de esta educación universitaria terciaria o superior. Sobre todo, bueno, esto, ¿no?, de que varios de sus colegas, bueno, por su lado también, diputada, esto de lo que genera o no, porque se ha hablado, de hecho, la misma universidad es la que ha sacado cinco mentiras de lo que dice el gobierno nacional sobre las universidades. Una de ellas es justamente la, quizás, que no hay auditorías o que las universidades se niegan a las mismas. Es algo que, bueno, están diciendo mucho, compartiendo, de hecho, están haciendo hasta conversatorios en la provincia de Santa Cruz para contarle a la comunidad sobre este tema. Y otro también que es interesante es lo que escuchábamos días atrás por parte del vocero presidencial, del presidente de la nación, decir que, bueno, iba a tener un impacto fiscal si es que se daba financiamiento del que pedían también, ¿no?, las universidades. Mirá, el impacto fiscal no era de la importancia. Yo estudio mucho lo que tiene que ver con el financiamiento de las leyes y de lo que nosotros llevamos al Congreso, porque también tenemos que terminar con una mentira de pedir, 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 y que en definitiva después esto sea por emisión o por inflación y que golpee siempre a los más desprotegidos, porque en definitiva la inflación es el impuesto, el impuesto inflacionario es lo que más golpea al salario y a aquellos que tienen menos poder adquisitivo, que van un día al supermercado y pueden comprar la mitad de lo que podían comprar el mes anterior, y esto tiene que ver producto de la inflación, y la inflación es producto de gastar más de lo que podemos gastar. Entonces yo soy muy cuidadosa en esto, pero la verdad que lo del presupuesto universitario no era, no tenía el impacto tan importante que decía que iba a tener sobre el plan económico que todos los argentinos estamos, digamos, soportando y estamos aguantando, y con todo lo que significa esto de querer lograr ese déficit cero y ese equilibrio fiscal. Ahora, en el camino no podemos dejar las universidades, como en algún momento, y muchos me han criticado por el tema previsional, y disculpame que también toque ese tema, pero el tema previsional no puede, o sea, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el aumento de la movilidad jubilatoria, con el aumento de las jubilaciones, esos 17.000 pesos que le iban a aumentar a los jubilados, que en realidad es poco, es absolutamente poco lo que estamos hablando, pero también tenemos que decir lo otro, que adentro de esa ley, donde estaba la movilidad jubilatoria, de la mano habían puesto en el artículo 8, que era un artículo que obligaba al Estado a pagar con todos los fondos previsionales, o sea, con los fondos de los jubilados, en seis meses la totalidad de los juicios que se habían apilado y no se habían pagado durante 16 años. Y pagar en seis meses los juicios que se habían apilado durante 16 años iba a ser mucho más dañino para los jubilados, porque además ni siquiera era con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía de las Jubilaciones, que ya es grave sacarle la garantía a las jubilaciones, sino que era con todos los recursos previsionales. Eso era un riesgo, ¿ves? Ahí sí, yo en mi caso particular hice el estudio del impacto de ese artículo y dije, en la medida que nos saquen ese artículo hay que pagar todos los juicios en seis meses, voy a estar perjudicando más que beneficiando a los jubilados. Bueno, esa es mi lectura, yo la defiendo, pero en el caso universitario no, el impacto era mucho menor, vos tenías un 0,14%, no podés decir que eso es un impacto que te afecte de tal forma, y si no anda a buscar con qué lo podés cubrir, ¿no? Y yo siempre lo digo, está bien buscar un equilibrio fiscal, pero hay cuestiones urgentes que tenemos que cubrir y las universidades eso. Claro, ¿y qué le parece, bueno, esto de lo que se ha desatado luego de esta decisión, ¿no? De varios diputados, inclusive, bueno, de la provincia, el diputado Garrido que acompañó el veto, ¿qué le parece toda esta consecuencia, no? De esa sesión de toma de universidades, en este caso, por 48 horas en algunas universidades, digo, o dos unidades académicas, Río Gallegos, Caleta Olivia, bueno, las consecuencias de lo que sucedió, ¿no? De esta decisión. Mira, yo entiendo que siempre estoy a favor de la manifestación popular, siempre que sea pacífica y ordenada, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con el pensamiento único, con que los que pensamos en contra somos enemigos, somos traidores. Entonces, si los universitarios quieren manifestar su descontento, la necesidad que buscan sentadas o determinadas cuestiones en la medida que sea pacífica, que inclusive en algunos claustros universitarios permite el dictado de clases, no es que lo impide, ¿sí? Bueno, yo creo que está bien que se manifiesten, también creo que el gobierno tiene que tomar nota de esto, porque nos atraviesa a todos, o sea, es la herramienta que tienen los jóvenes, nuestros jóvenes, para poder salir adelante y además para aportarle al país. Entonces, la verdad que creo que el gobierno tiene que tomar nota. Y un tema que por ahí no se está viendo en este momento y que yo lo quiero destacar. Vamos a tratar el presupuesto nacional en unos días, es más, ya empezamos a tratarlo, la semana que viene va a estar en tratamiento. Nuevamente va a estar el tema presupuesto universitario. O sea, ahora se cuela de vuelta en el presupuesto. O sea, se va a volver a tratar ahí, se va a volver a tratar el tema jubilaciones en el marco del presupuesto nacional. ¿Cómo? A nivel provincial, atentos, porque cuando presentan el presupuesto provincial, que generalmente en Santa Cruz se aprobaba así, en dos sesiones, levantaban la mano, nadie discutía nada, ¿sí? Es también importante que todos los actores sociales miren en el presupuesto provincial cuánto hay para obras, cuánto hay para salud, cuánto hay para educación, cuánto hay para obras de infraestructura, porque cada estado, el nacional tiene sus obligaciones con las universidades y el provincial tiene sus obligaciones con los colegios de educación primaria y secundaria provinciales, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el presupuesto vamos a tener otra oportunidad de discutir este tema nuevamente. Bien, bien. Tema que, bueno, al menos hablando de justo presupuesto, también está, bueno, el pedido o sobre todo lo de ICRT, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que ya manifestó el propio gobernador de la provincia de Santa Cruz. ¿Usted está de acuerdo con esto de que se haya puesto también al frente del yacimiento de alguna manera? Bueno, también es el propio gobernador el que ha impulsado el nombre de Gordillo para interventor, ¿no? El presupuesto que él dijo que estaba asegurado para el año entrante también, digo, para el yacimiento, diputada. Mira, el presupuesto es una hoja de ruta, pero generalmente cuando después falta plata de lo que está presupuestado hay una cláusula que admite, digamos, agregar aquellas partidas presupuestarias que se requieren para cubrir las necesidades, ¿no? ICRT es el caso donde nosotros pedimos que sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en el caso de que se la declare en estas condiciones en la ley bases, pero también pedimos el financiamiento desde todo punto de vista y a mí, en lo personal, a mí me lo han garantizado, ¿sí? Desde el gobierno nacional me garantizaron que iba a existir el dinero suficiente para los gastos de funcionamiento y yo estoy muy preocupada no solamente para los gastos de funcionamiento sino para todas las inversiones que se necesitan porque la mina necesita inversión para ser sostenida, para ser mantenida en funcionamiento seguro y adecuado. Tuve comunicación incluso con el gobernador de la provincia, que sé que está en China, que está en la República de China, y que está, tuve comunicación donde me dice que habría posibilidades de conseguir inversores para la compra de carbón, que esto es muy importante, y yo celebro todo lo que sea trabajar por los santacruceños. Ustedes me van a decir, ah, pero bueno, pero en la campaña usted estaba enfrentada al actual gobernador o estuvo enfrentada a Alicia Kirchner o estuvo enfrentada en su momento al quimerismo más tradicional. Sí, por supuesto, pero si yo puedo hacer algo de mi lugar para que a un intendente, sea quimerista, sea del gobierno provincial, que le vaya bien a un intendente o a un gobierno, voy a estar facilitándole que le vaya bien a los habitantes de Santa Cruz, y yo la verdad que creo que estar en política significa eso. Después, cuando lleguen las elecciones, cada uno dirá cómo piensa que hay que hacer las cosas, pero ahora yo creo que hay que acompañar, y bueno, con los señalamientos. No, yo soy muy crítica de algunas cuestiones, por ejemplo, del intendente de mi localidad, muy crítica, muy crítica, porque no paga la obra social, no paga una obra social, que es la obra social de todos los santacruceños, desfinancia una obra social con todo lo que se necesita por una guerra intestina que tiene con el gobierno provincial. Pero a la vez nos pasea 40 camionetas Ranger, que la verdad no sé los río gallerenses, por ahí queremos 40 camionetas Ranger o 20 camionetas Ranger, necesitamos que con esos recursos se pague la obra social, se dé de alta a la gente que no tiene obra social, se barran las calles, se levante la basura. Bueno, en estas cosas yo voy a hacer crítica, y en aquellas cosas que se van bien voy a acompañar y voy a decir, así que si el gobierno de la provincia se arremanga y dice, bueno, a ver cómo trabajamos para que le vaya bien al yacimiento, bueno, ahí me va a encontrar a mí, voy a preguntarle qué tengo que hacer yo, tengo que hablar con el gobierno nacional, tengo que salir a buscar inversores, tengo que trabajar, ahí voy a estar, obviamente, porque son tres localidades muy queridas, con las que yo además tengo terminada, también creo que además la podemos desarrollar de otra forma, a la cuenca, no solamente en esto, sino que tiene una potencialidad terrible, una potencialidad turística impresionante, pero bueno, son esas cosas que tenemos que hablar en las mesas de debate político entre los sancancuseños. ¿Mantuvo algún contacto con el actual interventor? Yo sé que es reciente, aparte, bueno, justo viajó también a China junto al gobernador, pero ¿tuvo algún, quizás, contacto con él para también hablar con esto, de esto, sobre estas garantías que le han dado también a usted sobre inversiones y que esté contemplado ICRT dentro de lo que es el presupuesto nacional? No he tenido desde que sumió, pero es muy reciente, posibilidad de contactarme con el interventor y inmediatamente, muy inmediato de su nombramiento viajó, pero no ha faltado oportunidad, lo voy a intentar tan pronto regrese a la provincia, porque creo que es muy importante el diálogo, o sea, entre todos tenemos que lograr que las cosas anden bien. Y bueno, también, por otro lado, también es algo que usted ha llevado adelante, es justamente el pedido, ¿no?, de financiamiento para obras de represas, teniendo en cuenta que también hay muchos vecinos en la cuenca carbonífera que han regresado de distintos lados, ¿no?, de represas, porque, bueno, trabajaban allí, ¿no?, constantemente viajaban, y bueno, era su sustento también económico. Totalmente, totalmente. Yo creo que la reanudación de las represas es algo que también me fue garantizado para esta última parte del año por parte del Gobierno Nacional. Para nosotros es fundamental, por lo menos me han garantizado el inicio de una de las represas, pero es fundamental para nosotros la reactivación de la obra pública. Tenemos mucho desempleo, ustedes habrán visto los índices de pobreza en Santa Cruz, lo cual es inadmisible, con 200.000 habitantes, 300.000 habitantes. Nosotros tendríamos que, con todos los recursos que tenemos, no podemos tener gente bajo la línea de pobreza. No podemos tener empleados públicos con ese nivel salarial que tienen, que realmente está bajo la línea de pobreza, y esto se debe a la falta de actividad económica y productiva en nuestra provincia, porque si nuestra provincia fuera un lugar donde quedara actividad económica, que volvieran impuestos y volvieran recursos para la provincia, obviamente que todos estaríamos mejor. Entonces, por eso soy una enamorada y una convencida de que desde el lugar donde me toque, tengo que trabajar para que le vaya bien a los gobiernos que tengan determinadas pautas, determinadas pautas de seguridad, de transparencia, de honestidad, de trabajo, de diálogo. Aquellos gobiernos que se cierran, que hacen esa grieta, que el enemigo es el que piensa distinto, y que creen que nadie puede aportar el que no sea de su espacio político. Eso realmente es lo que le ha hecho tanto daño a los santacruceños y a los argentinos. Y hoy fíjate que nuestros hijos, los hijos de nuestra tierra, no tienen oportunidades. Entonces, en esto tenemos que trabajar tanto. La reactivación de la obra pública es muy importante. Yo personalmente creo que hay que reactivarla de la mano, además de la reparación y la refacción y la infraestructura escolar, porque a la vez que vos vas a reactivar la obra pública, vas a mejorar la infraestructura escolar, que es una de las cosas que más nos preocupan en los santacruceños, juntos con la salud. Entonces, bueno, son temas que yo estoy trabajando, hablando, acercando propuestas, acercando recursos humanos, porque hay mucha gente que es de mi equipo y que se está sumando a distintos equipos que están en gobierno provincial o municipales, y que yo creo que tenemos que aportar para eso, porque en definitiva no podemos dejar que se pasen cuatro años a la espera de cambiar de color político. No, nosotros tenemos que aportar y tiene que ser una mejor provincia la que eventualmente, si dentro de cuatro años nos toca gobernar, nos entreguen. Y para eso tenemos que trabajar para que sea una buena provincia. Diputada, sé que estuvo y mantuvo diversas reuniones con, bueno, parte de lo que es el gabinete del presidente Milley, entre ellas la ministra, también del ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, bueno, con el propio jefe de gabinete, ministro de ministros, Guillermo Francos. ¿A qué obedece esto, si nos puede contar estas reuniones? Todas las reuniones tienen que ver con cuestiones de agenda de la provincia en general. Muchas veces se ha recibido algún pedido sobre obra pública que está paralizado, que no se incluye en el presupuesto, o algún tema que aún estando paralizado, aún que no la lleve adelante la provincia, perdón, que no la lleve adelante la nación, necesitan que se cumplan determinados trámites para que la pueda continuar las municipalidades. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con mis reuniones en obra pública o en la Secretaría de Hacienda, donde ustedes me vieron, del Ministerio de Economía, tiene que ver precisamente con eso. A la Secretaría de Hacienda, al Ministerio de Economía, concretamente le llevé la pregunta y el tema de ICRT, que era uno de los que más me preocupaban, el tema de las represas y el tema de la obra pública, en particular la autovía Comodoro-Caleta, que ya parece chiste, que está en todos los presupuestos hace 8, 10 años y nunca se termina. Y, bueno, también llevé cuestiones como el aeropuerto de Perito Moreno, que le faltan 800 metros de pista y nos podría generar una conectividad en la zona norte de nuestra provincia y un corredor turístico importante. También sobre el tema de parques nacionales, porque hay parques nacionales como el Parque Monteleón, que podría traer también a nuestra provincia otro tipo de turismo, que le interesa el turismo agroeste y lo tenemos cerrado y sin inversión. Entonces, estoy pidiendo también el funcionamiento de parques nacionales, con el Secretario de Agricultura trabajando el tema del guanaco y la posibilidad de que ya se concretó, de que el guanaco sea considerado una carne que pueda ser explotada en forma de los frigoríficos y que pueda exportarse o que pueda intentar introducirse en el mercado interno, con el cuidado que tenga de la especie, pero por la superpoblación y el peligro que eso significa. Tengo reuniones también con todo lo que tiene que ver con las designaciones de defensores de los derechos del niño en Santa Cruz, que también es importante que trabajemos para ese tema porque hay una defensoría que hay una ley que hay que reglamentar y poner en funcionamiento. Bueno, todas mis reuniones con el Ejecutivo tienen que ver con eso y bueno, después obviamente con mi propia labor legislativa, con dudas que se me pueden plantear o pedidos que les puedo hacer en particularmente en el tema previsional. Tuve muchas discusiones porque yo les pedía el veto parcial, o sea, que no vetaran el aumento jubilatorio, que vetaran solamente la parte de los juicios, que realmente yo tenía un informe de quien sería mi ministro de Economía, la economista Rafael Flores, que realmente me indicaba que pretender que se pagaran en seis meses todos los juicios de 18 años era realmente ruinoso hasta para el sistema jubilatorio. Y bueno, y eso siempre hasta último momento lo traté de convencer y son todas las temáticas que nos atraviesan como santacruceños, que la llevo y que voy a ser obviamente una embajadora de los temas de Santa Cruz. Con respecto a esta última reunión, estas últimas reuniones que ha mantenido diputada, estaba viendo en sus redes sociales que formó parte de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura. Si nos puede contar de qué se trata su participación allí. Bueno, el Consejo de la Magistratura es un cuerpo, es una función adicional a la diputada nacional que nos ha tocado a Santa Cruz en mi persona. Son veinte integrantes del Consejo de la Magistratura, hay algunos que representan al poder judicial, hay jueces, hay legisladores, hay representantes de las universidades, de los académicos y, bueno, del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Qué hacemos nosotros en el Consejo de la Magistratura? Elegimos, tomamos exámenes y analizamos quiénes son los pliegos que tenemos que elevar al Ejecutivo para la designación de jueces federales, jueces nacionales. Además, elaboramos y trabajamos en el presupuesto de los juzgados federales. Y, por último, tratamos la conducta, nos llegan las denuncias de los jueces, cualquier denuncia que haya contra un juez federal o contra un funcionario federal, y nosotros las tratamos en la comisión de acusación o de disciplina según la gravedad de la falta. Y aplicamos o no sanciones y eventualmente llegamos a la destitución de un juez, como en el caso que ustedes habrán visto, yo intervino, de el juez Bento de Mendoza, que intervine directamente en el tribunal que lo destituyó. Bueno, este es medianamente el trabajo que hacemos, que, bueno, lo tengo que hacer todas las semanas, además del trabajo legislativo, pero que es para contribuir a tener una mejor justicia, sobre todo en temas federales, narcotráfico, trata de personas y narcomenudeo, o todo lo que sea contrabando, bueno, los delitos federales, evasión, corrupción, bueno, en eso nosotros trabajamos muchísimo. Esto tiene que ver un poco también con poder incluir algo que también impulsó ya hace algún tiempo, lo de la ficha limpia, diputada. Sí, sin duda el tema ficha limpia es una bandera, un tema, una agenda que vengo trabajando hace, creo que van cinco años, seis años, que venimos pidiendo. Acá pidió una concejal del bloque SER, pidió este año también tratar el tema en el Consejo Deliberante de Río Turbio, la concejal Mariana Mercado, no sé si sabía. No sabía y, bueno, la felicito y lo celebro. Ustedes saben que en algunas localidades de nuestra provincia ya hay ficha limpia, picó en punta San Julián, lo hizo perito moreno, después se sumó también Puerto de Seado, entiendo que picó truncado, estuvo Río Gallegos también en esa línea. Yo soy de la partidaria de la ficha limpia y con la condena de primera instancia, aunque queden recursos pendientes, ya no puede ser candidato quien tenga una condena por un delito grave de corrupción. Y esto no va contra el principio de inocencia que tendrá y el derecho de defensa que tendrá hasta última instancia, sino que nosotros no podemos tener, resolviendo la cosa pública, dictando nuestras leyes o manejando nuestros recursos, a alguien que tiene ya una condena, aun cuando faltan recursos, porque ustedes saben que hasta que se expresa la última instancia a la Corte pasa mucho. Tampoco podemos tener gente amparada en sus fueros, tenemos que tratar de tenerlos mejores, aun cuando no piensen igual que nosotros, lo importante es que sea gente honesta. Yo soy defensora de todo aquel que puede pensar distinto y me gusta mucho discutir con aquel que piensa distinto y cuántas veces me han convencido. Lo que no puedo aceptar es tener enfrente de resolviendo sobre la vida, sobre la educación, sobre la salud de los argentinos y de los santacruceños a alguien que esté condenado por un delito de corrupción. Entonces, bueno, vamos a seguir insistiendo a nivel nacional y espero que en la provincia también los diputados traten esto de la ficha limpia. Avanzó mucho Chubut. Chubut no solamente tiene la ficha limpia para los cargos electivos, o sea, para diputados, para senadores, para cargos de elección, sino que además ahora agregó la ficha limpia para cargos administrativos, o sea, para ser ministro, que no es electivo, pero que no es por medio de elección, pero para ser ministro, para ser secretario de Estado, para cargos que tengan poder de decisión o que manejen recursos públicos, aunque no sean electivos, en Chubut también agregaron la ficha limpia. Eso es demostrar calidad institucional. Ojalá lo podamos imitar. Bien. Por último, diputada, acá nos consultan dentro de cómo está el partido en la actualidad, del que forma parte. También con quizás el acompañamiento de otros partidos, que los unifica quizás algunos criterios, pero nos preguntan puntualmente cuándo, por un lado esto del partido, pero por otro cuándo un recorrido por la cuenca carbonífera. Aprovechando, digo que usted hizo mención que estaba en Río Gallegos hoy. Sí, sí. Mirá, próximamente tengo previsto un viaje a la cuenca, lo que me va demorando, como los viajes a otras localidades que también me lo están pidiendo y a mí me gusta muchísimo acercarme, escuchar, ir a cada una de las organizaciones intermedias, visitar los hospitales, las escuelas, tener, digamos, palpar directamente y en primera persona, que es lo que pasa en cada una de las localidades, hablar con los intendentes. A veces me ven una foto con un intendente que no es de mi color político y dicen qué hace y en realidad qué hago. Es hablar con quien ha sido designado por el pueblo para conducir los destinos de la localidad y que yo tengo que también ayudarlo, ¿no? Como ya te había dicho. Lo único que me lo demora, inclusive tengo un programa que es Diputado Te Visita y que lo voy a llevar adelante en algunos colegios de Río Turbio y que tengo muchas ganas de ir a hacerlo porque le enseñamos a los chicos qué es lo que hace un diputado y se lo enseña al mismo diputado, ¿no? Le entregamos un presente desde la Cámara de Diputados y nosotros mismos, y tengo elegido justamente colegios de Río Turbio para hacerlo. Pero, bueno, lo que me va a veces limitando es esto de que, bueno, llegué anoche a Río Gallegos y ya el lunes tengo actividad con el tema del presupuesto nacional. No puede faltar en estas oportunidades porque son temas muy importantes y porque es necesario que nos escuchen y tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Así que, bueno, el presupuesto nacional seguramente me va a demorar la semana venidera, pero voy a tratar los próximos días de estar por Río Turbio y tan pronto lo haga, les aviso, sí, puedo estar en estudios y saben de mi recorrido. Y, bueno, este tema, ¿no? En cuanto al partido, en cuanto al partido, disculpame. Digo por la ley electoral, porque, bueno, son varios temas, ¿no? Que imagino también están charlando con algunos integrantes de, bueno, hoy electos, como, por dar un ejemplo, ¿no? El diputado Muñoz en la Cámara acá en Santa Cruz. Sí, bueno, el diputado Muñoz representa nuestro espacio, ingresó por el espacio de cambio Santa Cruz, tenemos reuniones habitualmente con él para fijar posturas y para conocerla de él y transmitirla a la nuestra desde la Unión Cívica Radical. El partido, como todos los partidos en este momento, como le pasa el PRO, como creo que le pasa el propio justicialismo, estamos en un momento donde los partidos políticos tradicionales han entrado en una profunda crisis y debate, donde conviven miradas distintas, donde se convierten en muy variopintos, donde convive gente que, como el presidente de nuestro partido, Lustó, Martín Lustó, y gente como Manes, y por el otro lado vos tenés gente como Cornejo o como Rodrigo de Loredo, donde las miradas son bastante distintas de lo que tenía que hacer el partido y la realidad y cómo tiene que trabajar. Mi mirada, en particular, que tenemos que fortalecer los partidos políticos tradicionales porque tienen ideología, porque tienen territorialidad, porque tienen principios a los cuales se atienen, pero tenemos que también comprender que es tiempo determinado con las grietas, que necesitamos una Argentina que mire para adelante, necesitamos políticos que miren para adelante, que se den cuenta que la gente la pasa mal, que no se trata solamente de ganar, ¿no? Y que si en este momento hay que darle una mano a un gobierno, aunque tengamos diferencias como las tenemos, hay que intentar que se le pueda dar esa mano y que pueda salir adelante, que el plan económico, yo muchas veces digo, yo quiero que a este gobierno le vaya bien y lo interpretan como que, ah, bueno, ya está con el gobierno de Miley o ya está con el gobierno de Vidal, no, no, yo estoy con los santacruceños y yo quiero que les vaya bien porque si le va bien mal al gobierno, lamentablemente son cuatro años que le va a ir mal a los santacruceños y hemos sufrido mucho. Entonces, bueno, esto, los partidos tienen que tomar los pantalones largos y entender que en determinado momento se confronta y en determinado momento se acompaña. Gracias, diputada, por estos minutos de su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Allí la diputada a nivel nacional, Roxana Reyes.